Vale, pues ahora chicos Vamos a jugar Shinkansen 0, ¿vale? Vamos a jugar Shinkansen 0 Que es básicamente el último juego De Chilas, el más nuevo de todos Y es tipo como un Observation Duty De estos de que tienes que ir buscando Las anomalías Las diferencias y tal Ah, mira, aquí te dan un aviso con todo Los controles, shift, vale Es como un Observation Duty, básicamente Endings de ARD, hay dos endings Easy mode Hay dos endings Me cunde Ah, mira, es esto Si cometes un error volverás atrás un vagón No tendrás que comenzar desde el principio Ah, esto está bien Esto lo vamos a dejar así Esto lo vamos a dejar así ¿Qué significan los logros? No lo sé, habrá que leerlo Ese era de 6 Y este también de 6 Los dos son de 6 Vale, pues vamos a ello, chavales Vamos al turrón Nueva partida Comenzó una historia La partida anterior se borrará el contenido Si no hay otro No tengo otro archivo El contenido de los seguidores Se puede desactivar Ah, vale, nada Sí Vamos Vale No es que sean fáciles Dejime Creo que tienes que ir por vagones Y a lo mejor si mueres en uno Imagínate que íbamos al vagón 3 Para no tener que empezar desde el primero ¿Sabes? Empieza solo desde el anterior O sea que Vamos a dejarlo así No hay anomalías en esta área Ah, es de anomalías Y tienes que buscarlas así Ir moviéndote tú O este juego se ve mucho mejor ¿Eh? Gráficos Vamos a dejar en very high Ve mucho mejor en este La verdad A mí me puedes ir corriendo así Es como un hospital 666 Eh, nunca vi gameplay de ese juego Pero creo que es así, ¿no? Como de anomalías Ir por ahí buscando cosas Si es así, pues Joder Vaya baño, chaval Tierra que escapa el gato ¿Qué vamos? Buscando cosas raras Nos vamos fijando así Aquí parece que no hay nada raro Uy Si veis que va mal Avisadme, eh Vale, esto de momento Parece que está ok Voy a dejarlo un pelín High, está bien Uy, Dios Siete Ah, vale Son siete vagones Probablemente Bueno, chavales Revisor ¿Hacia dónde va usted? Hacia ponteareas Muy bien Venga Deja Ay, profesor Es que Me dejé el carne joven En casa Ay, pues me voy a tener que poner multa, eh Muy mal, muy mal ¡Hostia! ¿Qué vais en torno? Joder, qué buenos gráficos Para ser chilos, ¿no? ¿Qué vais en tornaillo por ahí? Bueno, pasadlo bien, eh Joder, qué mal rollo Que sea así tan realista, ¿no? Bueno, hay un niño allí No hay anomalías en esta área A ver, tengo que ir yendo así, supongo Ah, que es lo mismo Vale, hasta que encuentre anomalías A lo mejor ¿Un gato? Hay que ir quedándose en todo, supongo, eh Un gato Una cosa aquí Perfecto Eh, eh Un señor niño aquí Bueno, y deben ser diferentes vagones, entonces Ah, ¿no? Hola Pues trabajando Ah, no leíse al principio de la frase, ¿no? Ahora me cambio de sitio Ya me estaba aburriendo porque mi hermana no se despierta Da igual cuánto espere No hay manera de que abra los ojos Ahora te tengo a ti para jugar ¿Conocer las normas del juego? No Son simples Si ves algo extraño en el tren, da media vuelta Para terminar el juego Llega el vagón cero Y acciona los frenos del tren en la cabina Vale En los lavabos no hay anomalías ¿Entendido? Sí Puto crío A ver, voy a cambiarme de lado Por si hay más texto o así Así no os molesto No os molesta Mi dulce Mi dulce rostro Ahí Ahí está Ya lo pongo aquí Ahí Vale, vamos Vale, gracias crío Ok Pues empezamos a jugar, ¿no? Hago raro por aquí Señor, usted está bien Tiene un maletín Perfecto A ver, un momento Parece que todo bien Parece que no hay ningún Ningún problema ¿Qué, niño? Retrocese anomalías Que no esté el niño es una ¿Y la señora? Hay que fijarse en las maletas Que no esté el niño Será una anomalía Yo supongo que es una anomalía Así que nos vamos Tira para atrás Vámonos Nos vamos Hay anomalías Vamos más para atrás Ajá Hay que fijarse en puto todo El gato Perfecto Ah, que me esperan el vagón cero Pues F Ah, hay que fijarse En qué asiento está Este pana está En el 16A Bueno Había que haberlo visto antes Pero bueno No está la Y está en la 4E Espera Eran Eh, no, 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 no No era una fila de tres No eran filas de tres O eran de dos Eran de tres O no Ay, Dios Eran de dos Joder En casa en cero Dirección Tokio En el 4 Estaba en el 4 Pues nos la jugamos 4 y el 16 O sea, no, vamos Me la pela Muy buenos baños ¿Cómo? Eh Esto está ocupado 16 Perfecto El doctor en el 4, ¿no? Y tiene la maleta ahí Y el pana tenía maleta No hay más maletas Pues yo creo que está bien esto, ¿no? No me fijé en el cartel del gato Pero Hay un gato allí, sí Vale, pues Yo creo que está bien, ¿no? Seguimos Puedo irme Seis Perfecto Vale El pana sigue así Está durmiendo como Dios Falta la maleta Ahí no está Hostia Qué susto, tío Oh, raid Armando Grande, tío Muchas gracias Armandito Muchas, muchas gracias, tío Sí, el pana está en el 16 El pana está bien Y la maleta La pana está en el 4 Eh Yo creo que está bien, ¿no? Esto Yo creo que esto está perfecto Está un poco raro el juego, ¿no? ¿No os parece? Yo creo que es así Está hecho así a posta Antes no estaba la maleta esa del pibe Sí El maletín de mano este Sí que estaba ¿Dónde está? Sí, esto estaba, ¿eh? Sí, sí, sí que estaba Sí que estaba 100%, ¿eh? 100% Ey, Drips, ¿qué tal, tío? Saludos Sí, sí, estamos en el juego de Renfe Va, yo creo que está todo bien Vamos a seguir Espera, F Mira la dirección Físima Ya no me fijé Tokio Está bien Bueno, seguimos de revisores A ver ¿Qué pasa aquí? Mierda Mierda, si hemos Por haber retrocedido, tío No tengo que haber retrocedido Bueno, da igual A ver si está todo bien ¿Cómo? Bueno Aquí parece que sí que hay algo, ¿no? En el suelo había algo Bueno, F Yo creo que Aquí pasa algo El juego está traducido Me sorprende viniendo de juegos de este tipo Sí, sí Todos los de Chilas Hasta hace poco Están todos traducidos Vamos a ir para atrás ahora Pero quiero ver qué tal la pana La pana está aquí sentada en el aire Cunde Naisu Vale Hay que fijarse bien Gatito Todo bien 16 Ah Está dormido El pana Hay que fijarse bien Joder, qué susto Ey, Stunder Gracias por el follow, tío Gracias, gracias Eh, la pana Tiene su maleta Bueno Creo que va siendo hora de ir para atrás ¿No? Vamos Quizás sí Quizás no Vamos para atrás Tío ¿Quién está cagando todo el puto rato? Sí Esto empieza Empieza a escalar Cinco Naisu Bueno, yo estoy viendo cosas raras ¿Hay cuántas filas? 20 Bueno, espero que no sea Una anomalía justo eso ahora ¿Tú qué tal, panita? Ah, no está dormido Tengo los ojos abiertos Siempre Bueno, no lo sé ¿Será anomalía eso? No creo ¿Y estos ojos? ¿Estos tubos siempre así? Ay, no, es solo anomalía Hay anomalía Bueno Hay que volver para atrás Ahí su 20 filas 20 filas El pana está de chilling En el 16 Está de puta madre La maleta La pana está aquí bien Hay que fijarse bien Antes de avanzar Retroces y anomalías Metidos Yo diría Que está Todo bien A priori ¿Qué os parece? Alguien ha visto algo raro Pinta que está bien ¿No? Dirección Tokio Yo creo que está bien Vamos Vamos ¿Cómo? Vamos a ver si lo hemos hecho bien Vamos Vale, vale, vale Están a ver si lo hemos hecho bien Están a ver si lo hemos hecho bien No veo nada raro. Está la 16, aquí perfecto. Pinta bien, ¿no? Dirección Tokio. Yo creo que está bien. Buah, habrá que quedarse con los precios. Dos mil y pico, tres mil y pico, tres mil y poco. El letrero del 3, ¿no tiltea mucho? Del 3. Ah, del 3 dices del numerito estos. Del 3. ¿Eso? Fuero del suelo. ¿Eso? Espera que estornudo. ¡Ay! 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 ¡Ay, que me muero! ¡Ay, que me muero! Bien, elegíme, bien. Bueno. Dos. De puta madre. Vale. Vale. Bien. El gatito. Perfecto. Bueno, señores. Su ticket, por favor. Ticket. Tío. Este no para de... Este está en su puto rollo. ¿Esto es algo? ¿Eso son ojos? Creo que es eso. Una anomalía. Correcto. Me está siguiendo. Sí. Nos está siguiendo. Vamos a ver qué tal está la pana. Ahí estás. Vamos para atrás. Puta madre. Vale. Parece que todo bien por aquí. Pana muy bien. ¿Y la pana? Vamos aquí. Sí, sí, sí. No nos van a pillar. Es imposible que nos pillen. Vale. Vamos a ver. Dirección. Tokio. Perfecto. Eso está bien. Esos números en principio también. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, diez. ¿Habrá trece? Sí, aquí hay trece. Sí, aquí hay trece. Pues parece que está todo bien, ¿no? Aquí, a priori. Yo no veo nada así fuera lo normal. Seguimos, ¿o qué? Entonces ya no me harías. Yo creo que está todo bien. Cero. Tiene la maleta. Dirección Tokio. Tiene la maleta. ¿A priori? ¿Eh? Hay luz O sea que... Anomaría O Fumbug ¿Sería un bug eso? Yo creo que es anomalía, ¿no? No debería estar Yo creo que era después del ceros Donde está en la sala de mandos Creo que había dicho el niño Sí, yo voy a ir para atrás Sí, sí, vamos para atrás Vamos para atrás A ver, niño ¿Estás aquí? Uno F Retrocedimos una Claro, si esto llega a ser Sin modo fácil Ya estaríamos en el principio otra vez Vale, pues Nada, era un bug visual Entonces, pues joder, pues Sí, nos la robaron La verdad Debía ser una luz de esas Enfocada ahí de alguna forma Ni puta idea Venga, Sardinho ¿Veis algo raro? Creo que está bien, ¿no? A priori Debería estar bien Hemos retrocedido otra vez Pues sí que había anomalías, tío Me cago en Dios ¿Qué no vimos? ¿Qué no vimos? Hay que fijarse en su ropa también O algo No lleva calcetos el pana ¿Y la pana? Aquí Lleva zapatitos blancos Sí Sí Tiene pinta Que es algo así No puedo agacharme Siquiera Hay que fijarse bien Hay que fijarse bien Joder Yo veo todo Todo perfecto No sé vosotros No veo ni ojos Ni vísceras Ni cosas raras ¿Un gato? No sé Veo todo Todo normal Bueno Habrá que seguir 35 Hemos retrocedido Se abrió la puerta sola ¿Qué es puerta? No lo vi ¿Qué puerta? ¿Una de por aquí? ¿Una de por aquí? ¿Qué dices? Hostia No me fijé Me cago en Dios Pues no Esa puerta En plan Como la del fondo O sea Una Una de esas Joder Me cago en Dios Hay que fijarse en puto todo Al primero los panas ¿Cómo estamos? La de la salida Joder Pues no No me fijé Me cago en Dios O no pasa nada Así hace esto más interesante ¿Qué? ¿Qué hostias haces ahí, amigo? Vamos a ver a la pana Vale, vamos Bien Ya Yo tampoco lo entiendo Creo Bueno, no pasa nada No pasa nada De vez en cuando Nos roban Este pana pinta Bien ¿Qué? Un pan allí En vez de una Trata de Trata de humanos Parece esto Sí, un cuerpo Vamos Bien, bien, bien Estamos de nuevo aquí Ichiban Tú nunca vas a hacer nada Pana Está ayudándote fuerte Seguido Cortesitos R7 Hola, buenas Subticket Por favor Eh T-I-H Las letras Están mal Están mal Están mal las letras Vale, otra cosa que sabemos que puede cambiar Vale Ah, ponía death Bien visto, bien visto Cero Todo bien, pana Bastante bien Te veo bien Te veo bien Eh Ah, no Eh Qué susto Me cago en Dios Bueno, ahora sí Ya está Bueno, ahora sí ya está ¿No? Ah, que hay un vagón más Bueno, esto ya es como si fuera normal Simplemente pone que vayas recto Simplemente pone que vayas recto ¡Joder! No me jodas No me jodas Atención, por favor. Hemos stopped momentarily debido a una enfermedad. No hay plan para el tren para parar en este momento. Por favor, excusa el delay. Clear blue car. Logro esloqueado. Blue stage. ¡Ajá! This way forward. No hay anomalías en esta área. ¡El bebé! O sea, el bebé, el niño. ¿Qué haces? ¿Qué hostias haces aquí? ¿Estabas tú cagando? ¿Mota? Los Shinkansen tienen vagones verdes. Nuestros niños. No hay de ustedes. ¿Oes son más hay de mi hermano? Hmm... Entonces... ¿Dónde está el tuneENC2? ¿Dónde está el tren? ¿Nos vas a tener Pilgrana? Sí, está... contra el Ford Green. ¿Green? Van al revés, ahora. Ahora, si hay anomalía, hay que ir pa'lante. Si te equivocas tres veces, el fantasma va por ti. Ah, oye, hermano. ¿Por qué estamos aquí en este lugar? ¿No me parece algo extraño? No, no me preocupes. Por lo tanto, voy a terminar el juego. Bueno, nos vemos. A ver, hola. Hola, ahora sí, ¿no? Hola, hola. Ahora sí. A, O, I, A, E, A. Vale, ahora bien. Le dio fuerte. Vale, pues ya está. ¡Hostia! O sea, ahora, si hay anomalías, hay que seguir pa'lante, ¿verdad? O sea, si hay anomalías, hay que ir pa'lante y si está bien hay que ir pa'atrás. Retroceda si no hay anomalías. Joder, sí que es elegante, ¿eh? ¡Eh! El carrito de los helados. ¡Uh, yo quiero! Joder, qué oscuro está esto. Eh. No había ojos por ahí. Ah, no, parecía... ¡Joder! Esto es anomalía, ¿no? Digo yo. ¿Qué? El pana en el cuarto. De pie, intentando pillar la maleta. ¡Coc, Dios! Tú estás en el 12. En el 12B. No, no, yo no digo por la luz. Yo digo... Yo digo... El pana en sí. La pana. No da como mucho miedo. Esto no es una anomalía. No creo que sea normal. A ver, estamos en la primera. Vamos pa'lante y ya está. Dirección Tokio. ¿Crees que no va a ser anomalía? Aunque lo parezca. Vale, a ver. Pues venga, vamos pa' atrás. Es solo emo. Vale, vamos a dejarle tranquilo. Venga, pues... No hay anomalías la primera. Realmente me convenció que lo que... Es que, a ver, yo estoy seguro que es anomalía. Porque, joder... ¡Eh! ¿Y esta pana? Esta siempre estuvo... Joder, vas a quedar ciega, amiga. Esta está en la 16. 16, 12... Y 4. Venga, pues vamos pa' atrás. Vamos a suponer que es normal. Que ese ojo es completamente normal. ¿Anomalía o no? No, ahora no. Venga. Te hago caso, Chloe. Si fallas, pues no pasa nada. Está mal. Sí que hay anomalía. Ah, pues no. Pues es completamente normal. Entonces, ¿cuál es la anomalía? Pues no sé cuál es la anomalía. Hostia. Es verdad. Dos veces más y a la mierda. Es cierto. Estaba diciendo, va, no pasa nada. Tío, la primera... Tiene que estar todo bien. Bueno, antes dije lo mismo. A ver, hay que fijarse bien, tíos. El panal tenía esa calva. 12. A ver, tiene que estar todo bien ahora. No había carteles aquí atrás. Bueno, me la juego. Está todo bien. Bien. Está todo bien. Van a su puto rollo. Hay un intruso en el tren. Creo que era 13. ¡Ah! Aquí está. ¿Eso es anomalía? Yo creo que es anomalía, eh. Ay, Dios. Sí, 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 sí. Vamos. ¿Cómo? Hola, joven. Está esperando el baño. ¡Hombre, pato! Estamos hablando de ti hace un rato. ¡Ey, la pana! De la 10. Aquí. Grande, patito. A ver. Pato, hay que encontrar como anomalías, ¿vale? Estoy en este campamento sin problemas, tío. Oye, ¿veis algo raro? Los números parece que están bien. Pato, seguro, ¿no? Ahí estamos. Grande, patito. Sergi. Y, 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 y. No, esto parece que está bien. Los sticks ahí, parece que está bien. Vamos a tener que retroceder, parece. ¿Veis algo raro? Y, 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 y. Fijaos que no haya nadie por aquí escondido. Eh, sí. El Ender Magnolia, pero era solo Early Access. Ya lo terminamos. O sea, eran tres horitas de gameplay. Por si acaso, ves siempre al fondo. Sí, 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 sí. Ah, te refieres para... Pensé que decías que avanzar así. Por si triggeré algo. Sí, sí, sí. Vale. Pensé que era en plan de avanza pa'lante. Siempre. Qué caso de duda. Sí, sí, sí. No hay que avanzar siempre. Al final... Sí, sí, sí. Déjime. Yo es que ya pienso que tus consejos siempre van a ser a mala fe. Y a veces, pues, hasta... Pues, hasta eres buen pana, a veces. Vale. Yo creo que está bien, eh. Nunca más. Yo creo que está bien. Venga, está todo bien. Vamos para atrás. Y me da pela. Bien. Está todo bien. Está todo en orden. Vale, empezamos. Para del 16. Ahí está. El carrito de los helados viene por ahí. Tú estás de puta madre. Carrito de... ¡Eh! Me quedé atrapado. Me quedé atrapado. Ay, ahora. Vale, luego vemos el carril. No es más estrecho el pasillo. ¡Eh! Me tiró para atrás. ¿Qué pasó, tío? ¿Qué pasó, tío? Eso fue una anomalía Me tiró al principio ¿Sería por haberme quedado atascado o algo? ¿Qué cojones pasó ahí? Eh, eran siempre dos y dos Eran siempre dos y dos, tíos Sí, ¿no? Ve para adelante Tío, no sé por qué me he hecho para atrás A lo mejor esto es la anomalía Me gusta como piensas de Jime A ver, sería muy rebuscado, ¿no? A ver, voy a retroceder Sería muy rebuscado No va a ser tan rebuscado ni de coña Bien, estaba bien, estaba bien Me fui para adelante igualmente Buah, pues no lo sé No sé qué pasó, tío Es que me quedé como enganchado aquí En medio de los pies de esta Hija de puta Este sigue a su puto rollo ¿Qué hay que hacer? Encontrar anomalías, pato En plan de... A lo mejor hay un tío escondido ahí debajo Ahí debajo A lo mejor esta tía de repente Pues le empieza a salir sangre por la boca Cosas así raras Hay que detectar Y aquí encontrando como las anomalías Que se vayan produciendo Y si hay anomalías Pues hay que avanzar Y si no hay hay que ir para atrás Si te fue una de un error más Tenía yo razón Ojalá, déjime ¿Eh? Hizo un error ahí con la luz No, es efectos de luces simplemente Parece que está todo bien, ¿no? Vamos para atrás entonces Vamos para atrás Vamos para atrás Fallamos ¡Eh! Juego, videojuego, videojuego, videojuego Es una anomalía Vale, está yendo fatal por la puta niebla esta Esta es la anomalía Entonces si no hay anomalías Hay anomalías Así que para adelante Están todos fumando porros Ichi Eso lo decían El Ichi Me noto como más oscuro, tío Ichi El pana siempre se sienta Este pana siempre se sienta Cuando empezamos Lo de los frames Sí, siempre lo hace Yo creo que era por la niebla Y la niebla me hizo que fueran los FPS A la verga Así que fijarse bien en puto todo, tío Ichi ¡Eh! ¿O no? Eso significará algo Subiremos el brillo un poco Brillo Subirlo un poco Buah, ahora está demasiado brilloso ¿No? Así ¿No? Gracias. ¿Qué haremos, tíos? No lo sé, Seri. Creo que sí. Creo que sí. Vamos para atrás, que yo veo todo bien. Los números para ahí están bien. Las letras en principio también. Si fallas tres veces, en teoría viene como un fantasma. Vamos para atrás. Bien. El pana se sentó. La pana está chillin'. Dirección Tokio. Sí, sí, sí. Es para que juguemos todos a la vez, pato. Si ves algo, di. ¡Eh! ¡Ay, pato, buena! Es siamés. A ver, igual es algo normal, ¿sabes? Bien, pato, bien. Bien visto. Vale, como hay anomalía, pues avanzamos. Dieziseis. Dieziseis. ¡Eh! ¡Esas son las hamburguesas! No eran así, no eran rojas No eran rojas, eran normales Eran como... ¿No? Sí Sí eran blanquitas, vale, pues vamos ¡Espera! Dejime, no me vas a convencer Es imposible, o sea, no hay nada que vaya en contra De unas hamburguesas rojas ¿Qué ponían el cartel? ¿En qué cartel? Por curiosidad A ver, déjime ¿En qué cartel? Enfrenta el carro Yo no veo ningún cartel ¡Ahí! ¡Conductores bullshit! ¡Ja, ja, ja! Hay ojos metidos Hostia No, que dejime no es tan cabrón Bien, dejime, bien Anomalías Así que para adentro Vamos ¿Cómo? Bueno, creo que está claro, ¿no? Hay un poco de hierba en tu tren ¿Y la pana? Es una flor ahora ¡El niño! ¡Ahí, te hermano ¿Rosxt? ¿Los sabéis, a nos han vuelto y regresa? ¿Crees que no? ¿Pienso en turman? ¡Ahí, nos han vuelto y regresa! ¡Ahí, nos han vuelto y regresa! ¡Eh, nos han vuelto y regresa! ¡Ahí, nos han vuelto y regresa! Le digo reloj de la hermana, por si acaso. No, 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 le estoy dando enter, eh. Pam, pam. Y le doy enter. Y pone tres puntos. Nos deja el niño, sí. ¡Hostia! ¡El gordito! Sí, yo quiero una cita dejo en mi casa. 22. Vamos a quedarnos con el 22. Dos. Nocóri, 22. Dos. ¿Chejas o no? Bueno, pero yo creo que está todo bien, ¿no, chavales? Así a priori. No hay que confiarse, pero... Esos son unos cabrones. Bueno, parece que está bien. ¿No? ¿Qué opináis? Creo que está todo bien. No hay maletas, no hay nada. Vale, vamos para atrás. No me fijé, no pasa nada. Sí, no es culpa de pato. ¡Vamos! Está todo bien. La pana, perfecto, escribiendo en su movida. Muy bien. Panita. El tronco. No veo nada raro. Lo podemos probar luego, en plan así, rápido. Sí, no nos sale, claro. Vi algo. ¿Dónde? Sí. Taca, 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 taca. ¿Esa luz? No, siempre fue verde. No me trolees, pato. Son todas verdes. Yo creo que está bien. Qué cabrón. No, pato. Casi. Casi. El try fue bueno. Hay que reconocer que el try... El chaval lo intentó. Fue bueno, fue bueno. Vale, vamos para atrás. Ya vendrá el fantasma. A ver. Vamos. Comete la, pato. Yo quiero una free, joder. Sticks Si ves una vez, retrocedes un vagón Ya nos pasó alguna vez Técnicamente retrocedes hasta el principio Pero puse el modo que no punishé tanto Si no, luego lo probamos, eh No os preocupéis, lo vamos a ver Luego probamos a fallar a posta, a ver qué ocurra Para cuando lo pasemos y eso Si me dejan empezar desde aquí, claro, porque en el primero Pues este también me parece que está todo bien Así a priori ¿Por qué hambre viendo a esos putos bocatas, tío? Hasta que marque el Madrid Pues yo creo que está todo bien, eh Another one Yo creo que está bien ¿Tú qué opinas? Hay algunos que están bien, eh A mí me suelen dar asco, pero Hay algunos que están buenos En plan muy pocos Es que a mí me recuerdan a unos de Pontevedra De un sitio que se llamaba Vicos Que los venden, o sea, no los empaquetan Los tienen en plan expuestos y vienen como en papel de film Y que están buenísimos porque son caseros Entonces me recordaron a ellos Porque había unos que estaban muy buenos Vamos ¡Vamos! Lo hicimos bien Conductor's room Sí, era siempre marrón O sea, y buen try, de todas formas Vale, ahora ya habrá aquí recto, bueno Que voy directo para adelante Y me la pela O por si acaso chequeamos Ah, yo creo que esta ya es como normal Y hay que ir para adelante Entiendo yo Es que me da miedo que me quiera trollear el juego ¿Me quieres trollear? Vamos para adelante Sí, sí, sí Vamos para adelante Baby mode Uh ¿Conductor? Y me la pela ¿Y ahora qué? Joder ¿Cómo brilla esto, no? Me cago en Dios Joder ¿Esto es un ending? Ending 1 Sal del tren Claro, tendría que no haber salido Mantener espacio para omitir Continuar Ah Vale, trasparar el tren Vamos a ver el otro ending Bueno, bueno Vamos a ver los otros endings A ver Antes de decir si es truñaco Bueno, de momento Muy regulero, la verdad ¿Hola? Hola Hola Es lo que vamos a hacer ahora Drifts Vamos a ir retrocediendo A ver qué ocurre No está el viejo ¿Dónde está todo el mundo? ¿Dónde está todo el mundo? Hostia Para puto asobarla Hazatello ¿Dónde está todo el mundo? No está todo el mundo ¡Bien! ¡Bien! ¿Dónde está todo el mundo? ¡Bien! Así Yo sigo tirando para atrás, eh, y me la pela Habrá que volver a las zonas verdes Es que Pienso que en un baño va a haber algo en algún momento Tres Joder, qué susto ... Tres ¿Creéis que pasará algo? Hola. La pana. ¿Qué pasó? Joder, hay que haber un postre caminado. Ya está, perdonad. Terminé con el bucle. No me jodas. ¿Ve a tu hermano? ¿Me es mi hermano? Ah, ¿Nauki? Eso es probablemente Nauki. Es probablemente que no se pierda la recuerda. ¿Nauki y él está igual? ¿Por qué está aquí? ¿Tiene algo que le ha dicho? Vamos a buscarle y preguntárselo. Gracias. ¿Tiene que venir aquí, Nauki? Eh, no. Pero si a un señor mayor. ¿Vimos a un señor mayor? No lo vimos O al menos yo no lo vi Hombre, lo vimos antes cuando hicimos una ida, ¿sabes? No, nos vamos a ver en el hospital Naoki es el mismo lado de la gente Ok, vamos a salir de aquí Ah, pero... Si pensas bien, ¿se va a venir a alguien de aquí? ¿Hay un anime sobre eso? Vale, lo veo bien Yo sí quiero ver al niño Voy yo a los normales ¿Sí? ¿Sí? Pues vamos Pues vamos Ese puto viene ¿Cómo? No se abre Sí, sí que había, ¿eh? Hostias ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos! Mira... Oh! ¡Vamos! ¡Viene! ¡Viene! ¡Joder! Ya está otra vez Joder, qué susto, tío Qué puto tensión me he metido Buenas vistas ¿Vale? ¿Vale? Ahí ya llegamos ¡El niño! ¿Qué cojones haces aquí? ¿Qué cojones haces aquí? ¿Cómo que sí? No No Adiós Ay, Dios Mierda Te contamos sin conocimiento... ¿Por qué veis mi... mi cursor, tío? Un segundo Pues os lo voy a quitar Ya está, así no lo vais a ver ya Te contamos sin conocimiento en el suelo ¿Vale? ¿Vale? Un médico a bordo ¿No? No hay gente de que la vida No hay gente de que si no se ni una persona Bueno, esto no es como si el hombre Hace una condición Es un gran problema Lo que ha pasado Es un accidente que fue un accidente Lo que hice Hace un accidente del bucle. O sea, que estaban muertos en el momento del bucle. Naoki y la hermana. El accidente cuando se paró el tren y todo fue por eso. Pero ellos estaban dentro del tren al mismo tiempo. Es un bucle, tío. Es una paradoja. ENDING 2 Hostia, lo vais a ver super lagueadísimo. Pero están caminando a buenos FPS. Pues sería así, ¿eh? En principio. A ver si hay una escena poscréditos. No. A ver. ¿Logras? Me faltan dos logros. Vale. Encuentra todas las anomalías en el azul y todas en el verde. Es como que tienes que verlas todas, supongo. No, no. No hay endings más, ¿eh? No hay más endings. No hay más endings. Es simplemente los logros son Encuentra todas las anomalías en el azul y todas en el verde. Sí, voy a jugar uno más. Uno más. De los antiguos. Tengo cuatro antiguos pendientes. Vamos a jugar uno de ellos, ¿vale? Mira lo del fantasma. Lo del fantasma era eso. En plan saldrá ese y te empezará a perseguir. Este es nuevo. Este es el último que sacaron. Algo meh. O sea, mola el final que te dice hostia, vaya todo como una paradoja.